Señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Alcalde de Breña, señor Presidente Ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano, señora Gerenta General de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2, queridas y queridos trabajadores de la Línea 2 del Metro de Lima, señoras y señores, antes de iniciar con mis palabras, yo quiero felicitar a cada uno de los trabajadores, a parte administrativa, mano de obra, a cada uno de ustedes por hacer realidad que hoy la tuneladora Delia esté en la estación Bolognesi. Un aplauso para cada uno de ustedes. Hoy estamos dando un paso fundamental en el camino hacia la modernización del transporte urbano en Lima y el Callao. El gobierno seguirá apostando por el desarrollo de todo el Perú y una de ellas es el metro subterráneo, que nos hemos comprometido para seguir avanzando, así como avanza la tuneladora Delia, paso a paso a paso, pero llegando a la meta, a la meta que nos hemos propuesto como gobierno. ¡Bravo! Ahí están los señores, eso, punche Perú. Decía, no nos vamos a detener en la meta que tenemos de buscar y construir el desarrollo de la patria, sin mezquindades políticas ni cálculos políticos. Ese es uno de los principales objetivos que nos trazamos en nuestro gobierno y que con acciones y obras como estas, seguimos cumpliendo y seguiremos avanzando. La llegada de la tuneladora Delia a la plaza Bolognesi constituye un hito en la construcción del primer tren subterráneo del Perú. El tren que necesitan limeños y chalacos para movilizarse más rápido y más seguros por la ciudad. Con este avance, hemos culminado el túnel de las etapas 1A y 1B del Metro de Lima y Callao, que abarca 15 kilómetros aproximadamente. Continuaremos con este ritmo de trabajo, que no solo refleja la capacidad técnica de quienes lo han ejecutado, sino también la visión de un gobierno y un país que apuesta por una infraestructura de transporte moderna, de calidad y de primer nivel, que es lo que todas y todos merecemos y necesitamos. Actualmente, la línea 2 opera en marcha blanca, permitiendo que miles de personas viajen rápidamente entre las estaciones Mercado Santanita y Evitamiento en solo 7 minutos. A la fecha, más de 8 millones de pasajeros han utilizado este servicio, beneficiando directamente a los jóvenes que van a estudiar o que van a trabajar, pero también a los adultos que salen a trabajar y a sus familias para sus actividades propias del día a día. Cuando la línea 2 esté completamente operativa, conectará ATE con el Callao en tan solo 45 minutos, eliminando las largas horas que antes invertían en este trayecto. La línea 2 transportará a 660 mil pasajeros diariamente y tendrá un millón 200 mil usuarios por día para el año 2030. De esta manera se mejora no solo los tiempos de viaje, sino también se reduce la contaminación ambiental gracias al uso de tecnología limpia. Señoras y señores, jóvenes que pronto usarán esta línea 2, este tren será el motor del desarrollo económico y social de Lima y el Callao y mejorará significativamente la calidad de vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. En coordinación con el sector privado, trabajaremos sin descanso para culminar esta obra en el menor tiempo posible. Este es el momento de que el Perú camine con rumbo fijo hacia la modernización. Nuestra meta es un futuro sostenible y pensando siempre en el ciudadano. Ya estamos en ese camino donde la economía crece. Tenemos una moneda sólida que es reconocida a nivel regional. Construimos carreteras y hospitales. Construimos más y mejores escuelas. Modernizamos la educación con un enfoque productivo donde los chicos y donde las chicas salen preparados técnicamente. ¿Se dan cuenta? Obras, obras y más obras. Trabajo de gobierno que habla por sí solo. Por eso, señores, nuestro compromiso es con el bienestar. Están expresando su alegría. ¡Bravo! ¡Punche Perú! Por eso, señores, nuestro compromiso es con el bienestar de todas y todos los peruanos. Nuestro compromiso es con la patria. Autoridades regionales, locales, peruanas y peruanos, Los invito a caminar en unidad y de la mano con la verdad y la ley. En este equipo trabajamos día y noche. No tenemos feriados ni sábados ni domingos. No tenemos feriados ni domingos. Construyendo patria. Nosotros sí somos un gobierno full chamba que le pone punche a todo. No me voy a cansar de llamar a la unidad y al diálogo sincero, no me voy a cansar de decir encontrémonos en un solo abrazo y en un solo corazón para seguir construyendo más obras como esta. ¡Que vive el Perú! Sigamos en esa mirada de país, sigamos construyendo el desarrollo de la patria. Aquellos que todavía cargan en sus hígados enfermos el odio, la indiferencia, allá ellos. ¡Acá está el Perú construyendo patria! ¡Que vive el Perú!